Buen día, estimados alumnos, ¿cómo están? Mi nombre es César Mendoza Gaitán, soy licenciado en fotografía pública y tengo la maestría en educación. Vamos a darles el curso de desarrollo humano. Ahora sí que tiene varios contenidos que son importantes resaltar. También cabe resaltar, tengo mi correo electrónico que va a estar impreso ahora sí para que ustedes vean. También mi Skype, mi teléfono. Para cualquier duda que tengan, pues tener la comunicación y la certeza de que vamos a estar continuamente muy bien retroalimentados. La materia es, como les comentaba anteriormente, desarrollo humano está dividido en siete bloques. El primer bloque es el ser humano. Dice que el estudiante ubica la importancia que tiene el ser humano al ser tratado con respeto y dignidad, partiendo del valor que cada persona posee. El bloque dos, que es la autoestima. Dice, desarrolla habilidades para fomentar una autoestima alta, positiva, a través de la valoración que hacemos sobre nosotros mismos y que está basada en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que hemos ido recogiendo durante nuestra vida. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Regularmente, bueno, las materias de lo que es el bachillerato, pues son de las más, son las básicas que matemáticas, física, química, biología, etc. Pero esta materia lo que va a hacer es ver otra perspectiva como ser humano y ver la perspectiva de desarrollo entre nosotros, en la escuela, la familia, los amigos, cómo interactuamos con todos los seres que nos rodean. Bueno, continuamos. El bloque tres es el manejo de sentimientos. Dice, reconoce la importancia de los sentimientos en su vida emocional. Identifica sus emocionales, identifica sus emociones, desarrolla habilidades para manejarlas de manera constructiva y reconoce la necesidad de solicitar apoyo ante una situación que nos rebase. O sea, aquí vamos a manejar todo ese tipo de sentimientos y saber manejarlos. Ahora sí que no tanto llegar a la psicología, pero sí de una perspectiva que pueda ser manejado entre nosotros. El bloque cuatro es la asertividad y la asertividad es el desarrollar habilidades para expresar sus sentimientos y opiniones en el momento oportuno y de la manera adecuada haciendo valorar sus derechos, identificando los estilos básicos de la conducta interpersonal, ser agresivo, pasivo y asertivo. O sea, aquí cabe presentar que la asertividad va a ser de una manera lo que nosotros pensamos, pero de una manera oportuna y veraz. Ahora sí que tener la agresividad y el coraje suficiente como para ser asertivo, para acertar. El bloque cinco, que es relaciones interpersonales. Este reconoce la importancia de conocerse a sí mismo y de cómo relacionarse con los demás. Toma conciencia de sus valores, fortalezas y dignidades y de cómo es percibido por su contexto para realizar cambios que favorezcan su estilo de vida, un desarrollo personal y el de los demás. Así que aquí vamos a ver cómo nos relacionamos nosotros entre, ya no tanto entre las familias, sino entre los nuevos compañeros, amigos, compañeros de trabajo y cómo vamos a comprenderlos, a entenderlos de una manera más profesional. En el bloque sexto, dice trabajo en equipo. Así que aquí hemos repetido y visto en varias ocasiones donde nos ponen a trabajar en equipo, incluso en ustedes, en cursos que han tenido de capacitación. Y aquí vamos a ver cómo desarrollamos las habilidades para participar y colaborar de manera efectiva en equipos diversos con una actitud constructiva, congruente, con los conocimientos y habilidades con las que cuentas para alcanzar las metas y objetivos comunes propuestos. Así que aquí, más allá de ir al trabajo en equipo, es trabajar no con la gente que tú deseas trabajar, sino con la gente que te pongan a trabajar, hacerlo ahora sí que en trabajo en equipo, ¿no? Ahora sí que lo ideal es trabajar con el equipo que tú desees tener, pero si te ponen gente, tienes que trabajar con eso, ¿no? En el bloque séptimo dice toma de decisiones. Dice analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. Entonces, comprende su importancia y desarrolla las habilidades para decidir adecuadamente. Una vez comprendidos los temas, te invitamos a iniciar en el primer bloque del curso y para eso te hacemos suerte. Pero, bueno, la toma de decisiones vamos a ver que va a ser importante tener varias opciones para tomar una decisión final, no nomás tener una opción A, sino tener una opción B, C, o las necesidades necesarias para tomar una decisión ideal. Y como les comentaba al principio, ya aquí va a venir plasmado tanto lo que es el celular, correo electrónico, el horario de conexión. Vamos a tener también un Skype para que no les quede dudas. Por favor, no se queden con dudas. Cualquier situación que tengan que comentar, me lo hacen llegar. Tenemos también las fechas de las videoconferencias y el horario en el que voy a ser conectado con ustedes. Por mi parte es todo. Les envío un colega de saludo y les deseo mucha suerte.